No me hagas comenzar de nuevo con las crueles cuentas Tú no me debes nada, yo no te debo nada Solo aplazan las palabras hoy aquel breve momento En que todo se derrumbe y nos gane el silencio Pierdo la cuenta de las veces que he buscado tu mirada Y no me dices nada Voy olvidando poco a poco que un día lejano tú Con solo tocarme en silencio me devolvías la luz En defensa de la soledad por ella no sufrí Tenía su dulce calma, con ella me bastaba Tu llegada fue como tormenta para un lago frío Hacía muchos años sus aguas no bailaban Sigo aquí esperando que a mí vuelvan esas horas tan ligeras De nuestra primavera Voy olvidando poco a poco que un día lejano tú Con solo tocarme en silencio Sigo aquí esperando que a mí vuelvan En esas horas tan ligeras En esas horas tan ligeras de nuestra primavera Voy olvidando poco a poco que un día lejano tú Con solo tocarme en silencio me devolvías la luz Con solo tocarme en silencio me devolvías la luz En las horas tan ligeras de la luz Con solo tocarme en silencio me devolvías la luz Gracias.